Que yo una pregunta, esta, ¿veis esto? Ese como brazo mecánico o lo que sea que tiene Vulkan aquí, ¿no se supone que va para arriba? ¿Qué está pasando tío? En plan, está bugueado, ¿no? No debería estar aquí atravesando esto, ¿no? Ya veremos si en Might 2 saca un buen competi, que salga rentable jugar en vez de streamear. Bueno, a ver qué tal contra un Kronos. Creo que si no jugase a Attack and Pit le podría ganar fácil, pero bueno. Se ha pillado una Aegis, eso es un buen indicativo de que el tío no es el mejor player del mundo. Oh, fuck. Vale, bien, ya no puedo buguear bien. Killo, ¿qué cojones? Acabo de leer. A ver si voy a hacer la Aegis. La ha tirado. Ey, Juby, vétalo a todos. Espero que hayas dejado algo de energía para hoy, porque quiero saber cuál es el plan épico que tienes preparado. Una aventura valgada, quizás una sesión de brainstorming con una buena pizza. Killo. ¿Qué le pasa a los de YouTube Shorts? Ah, no, no, eso no es de YouTube Shorts. Un bip a ese tío, ahora mismo se lo doy, sí. Bueno. Voy a dejar que me pokee un poquillo más. Total, me voy a quedar ahora. Y no quiero que bushe libremente. Vale, bien, vámonos. Vamos a pillar el Kalyz. Y vamos a pillar el Bancroft también. Me saco un poquillo de pasta por el red. Espero que el tío se haya baqueado ya. Le da para el Bancroft, no para el Kalyz, a no ser que espere. A ver si puedo pillarme esto. Vale, perfecto. No sé si el tío me va a estar aquí pegando la esquina. Se le veía con ganas. Buen poke. El tío se ha pensado que he ultiado. Quería crearle presión para que no se moviera bien, pero... Perfecto. Creo que me voy a subir el 3 en vez del 2. Para pokear más y tal. Aunque en verdad es un poquillo troleada porque... El 2 es lo que me va a ayudar a ganar este game, yo creo. No le voy a quitar mucho... Pokeándole, creo. Que Bancroft, doble laicida además. Debería subirme el 2. Voy a subirme el 2. La clave va a ser que no me mate la torreta de un 1. Y estar... Quitándole 200 por hostia. Espero poder defender ese blue de alguna manera. Un red, perdón. Necesitaré una skill. Vaya. Está bien. Mientras dé la kills. Voy a tener buen sustain de maná. No es shultear aquí para gastar el laegis o algo. Vale, me la he tirado. Bueno. No está mal igualmente. Pillar la presión de la wave. El tío no tiene maná ahora tampoco. Vale. Bien. Vamos a pillar el demonic ya. Voy a pillarme todavía el... El kushari. Voy a jodlar un poquillo. Bien. Vamos a pillar esa vaina. A ver si las mincames están a pa' ahora. Vale, bien. Julio, ¿qué es mejor o peor? Tener confianza pero no habilidad. O tener habilidad pero no confianza. ¿Te refieres a might o qué? Hombre, depende de cómo de bueno seas. Si tienes la habilidad para ser el mejor player del mundo pero con la poca confianza que tienes no hacen ninguna play y así semi-risky. Y simplemente eres un jugador regular que no gana ni pierde línea y que en teamfight destaca bien. Eh... Prefiero eso a ser un puto reventado que juega como un mono, la verdad. Forge. Ah, qué pena, tío. Se me ha quedado uno. ¿A one-shoteado el buffo? ¿Perdona? Que no voy a echar el buffo ni con eso, eh. Bueno. La verdad que el tío ya sí que se nota que ha quitado bastante más. Debe tener cuidado ahora. En el might todo tienes mucha confianza, entonces. No creo que sea el caso. Yo creo que simplemente desconocen... Las limitaciones de su... Las limitaciones de su habilidad. Entre eso y que hay mucha gente que no sabe cuándo está en peligro de que lo maten o algo, ¿sabes? O simplemente desconocen que están haciendo una mala play. Yo creo que es desconocimiento más que otra cosa. Vale, bien. Vamos a pillar ya el... Voy a pillar esto, voy a pillar el Kusari. ¿Qué hice, drope? Joder, porque hay histórica que me lleva a la torre, cabrón. No sé si me puedo hacer el fire si el tío se vaquea, la verdad. Yo, Lorenzo, muchas gracias a mi loco con esos 3, tío. Es imposible, es imposible, es imposible, loco. Perfecto. Vámonos ya. A ver si me puedo quear un poquito aquí la torre. Oh, fuck. Vale, menos mal. Si me hubiera dado ese 3 hubiese estado... En bastantes problemillas. A eso me refiero, Oscar. Cuando la gente tiene demasiada confianza, no. Es simplemente que el vago desconocía que le iba a matar. Vale. No es que tenga exceso de confianza, es simplemente... Desconocimiento. Él está andando y mandó un man-timing. Sí, United te he deseado y por culpa de Artur tuvo. Lástima que no pudiera tirar el Fenio ahí, pero bueno. A ver si lo puedo empujar para atrás. No sé si me va a robar ahora el... El Red. Bueno, buen posicionamiento de torreta y tal, pero... Un poli se está haciendo ahora. Bueno. Vamos a pillar este Blue. Supongo que el tío se ha pillado el Red, así que... Esto va a venir bien. Vamos a pillar esto ya. Y no sé si terminarme el Ecate o hacerme esto o directamente terminarme la Poti. Tengo dudas. Voy a molestarle un poquillo por el lado. Ok. Perfecto, tío. Muchas gracias, Fenix. ¿Cuándo vas a comprar, tío? A correr. Bueno, no está mal. Hemos gastado Blink ulti. Yo tengo mi Blink todavía. Estamos retrasando un poquillo su red. Voy a terminarme ahora el Bancro. No sé si me da tiempo antes de que venga. No tiene Blink, así que no me tengo que preocupar en exceso. Vale, bien. Tenemos bastante presión con él. Yo supongo que me voy a dar la patia del Fenix, a no ser que el tío me reviente. ¿Está haciendo más defensa? Vale, tío. Pedazo de idea, picha. Vale, Fenix. Vale. A ver si le puedo tocar aquí los huevos. Muchísimo, no había mis sorretas y tal. Ya he dicho yo que la torreta es lo que me va a dar la win, pero bueno. No me esperaba que fuera literalmente así. La verdad que un Kronos es demasiado chunga a veces. Qué locura, picha. Me esperaba que fuera literalmente así. Cómo c Adrian... Cómo아... Gracias por ver el video.